Hola a todos del año 2040, mi nombre es Mami y hoy es junio, viernes 26 del año 2020 y déjame decir que tengo tantos problemas con mi cabello, se seca, se enreda, no me puedo peinar ¿Ustedes tienen el mismo problema? ¿Será que los hombres también tienen ese problema que no se pueden peinar? No, 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 tengo que buscar una solución inmediata Bueno, me voy a tomar una siesta Amiguitos, yo no sé qué pasó, yo me dormí y después me desperté como en un sueño con esta toalla en el pelo Mira, ahí yo entré y te pellizqué para ver si estás dormida o despierta No, pero tú cómo me pellizcas, eso dolió, rayito, tú estás loco con tus locuras Pero eso es demasiado cerca, ¿qué es? Básica, en ese momento básicamente me dijiste que tenías problemas con tu pelo y que todas las mujeres tienen este problema, ¿qué problemas son? Sí, son muchísimos problemas, está súper seco, no lo puedo peinar, no se desenreda Bueno, pues yo como hombre te puedo decir que yo nunca tengo ese problema de que esté reseco o que se dé como nudos o algo así ¿Tú no tienes ese problema? No ¿Y qué me estabas echando? Bueno, pues mira, entonces yo leí y también yo a veces me dice mi mami que luego cosas así como experimentales ¿Cómo se dice cuando tienes cosas que son culturales que la gente se pone? ¿Cómo se dirán esas cosas? Ah, ¿costumbres? Costumbres, exactamente Ok, bueno, teníamos costumbres a veces de que se ponen diferentes cosas como tomate, como jitomate Tomate en el pelo, imagínate tomate en el pelo Bueno, sí he escuchado del café, la verdad Bueno, esta costumbre que leí es de que te pones miel y aceite de coconut ¿Miel y aceite de coco? Ay, pero sí, ya me acuerdo que eso estaba súper pegajoso No me gustó para nada, Rayito Tanta locura tuya que aceite, que no sé qué Mira, ese aceite estaba súper caliente porque lo metí en el microwave y yo no leí que no tenías que meterlo en el microwave Bueno, pues yo lo metí en el microwave y lo calenté súper mucho y yo no sabía qué hacer, bueno, lo puse ahí para mezclarlo Es que lo derretiste, lo derretiste para poderlo mezclar en mi cabello ¿Sabes la otra cosa que debería de haber hecho? Es derretir el honey, ¿cómo se dice honey? Oh, derretir la miel Sí Pero yo creo que como derretiste el coco, el aceite de coco la miel ya como que se derritió con el calor del aceite Oh, sí, eso es muy importante, sí Pero yo creo que si lo hubiera calentado un poquito, un segundo yo creo que estuviera mejor A lo mejor si no estuviera como tan pegajoso Bueno, pues hay que decirles a las mamis, a papis o a los niños también de que no traten esto hasta que tú y tu mami y tu papi enfrente y si te dejan, porque si no te dejan y nos van a regañar a nosotros, van a poner en el comentario Sí, 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 no, no, no pueden tratar esto sin su mami o su papi o mami, si ustedes quieren, ustedes sí lo pueden tratar Pero yo básicamente yo pienso que las mamis o mamis van al internet a buscar a este tipo porque hay unos niñitos que se ponen, o niñas, se ponen diferentes cosas en el pelo y se les daña, ¿no? ¿a veces o no? Sí, yo creo que sí hay muchas recetas como para el cabello para que esté muy saludable, esté más suave No, yo también lo que he escuchado mucho de cuando, digamos que la bebé nació, ¿verdad? y el pelo como que a las mamás no les está gustando cómo está saliendo, que si está saliendo así muy delgadito le cortan todo el pelo así En México yo es lo que he visto, de que le cortan todo el pelo así todo, 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 la rapan Lo rapan, así se dice en Colombia Lo rapan y después de eso le echan tomate en el, ¿cómo se dice? En el Skull Tomate En la piel, ya que se cortó todo el pelo se le echa mucho, mucho tomate En las raíces Ajá, en las raíces y ya lo dejan así y yo sí he visto que eso sí trabaja porque el pelo luego sale bien, bien duro bien grande, bien volume ¿Cómo se dice volume? Volumen Volumen Yo creo que, yo nunca he escuchado del tomate pero lo que sí he escuchado es el aguacate Oh, sí, es el aguacate El aguacate es súper, pero súper bueno para el cabello Sí, miraste cómo se estaba todo mixteado el aceite con la miel Estaba así, estaba súper mezclado ¡Qué locura! Ahí te la voy a poner Ay, no, 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 no Eso estuvo súper divertido porque yo dije Oh my God, ¿qué tal que si le daño el pelo, mami? Y se va a enojar Pero, uy, no, yo me tuve que motivar para... No, yo tenía un susto que ese cabello no se me fuera a desenredar Eso fue terrible ¿Y para lavarse eso? No, el susto es de que uno tiene cuando uno lee en el internet algo y lo trata uno no sabe qué va a pasar Y yo pensé aquí ¿Qué tal que si se le cae en un minuto? ¿No ves que luego hay químicos que se le ponen así a la piel y se caen los pelitos? Imagínate si le pasa esto aquí así No, 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 gracias a... Gracias a las hadas madrinas Eso no pasó Pero la otra cosa que también dije ¿Y qué tal que si se descolora y le pone como parches o algo así? ¿Sabes eso? ¿Patches? ¿Cómo se dice? Parches, parches Ajá, parches, así parches de un lado y te vas a parecer como un lupardo Imagínate No, y ahí le puse más porque es que tenían mucho pelo Y yo no sabía que esa honey como que se queda atorado al pelo Y no se quiere resbalar al demás pelo Y yo en ese momento yo sentía como que... La miel es súper pero súper pegajosa, rayito Y se queda junto Y aparte, mira como me estás haciendo el cabello para arriba Eso fue una mala idea porque lo que hiciste es que me enredaste mucho más el cabello Pero sí, tú dijiste que al último no se enredó, que cuando te lo quitaste Entonces yo creo que salió muy bien este experimento Pues ya con el agua y con el jabón Cuando ya me lo lavé, ya estaba como mejor Y sí lo sentí un poquito más suave Bueno, pues antes de eso, vamos a hablar de lo que estaba sintiendo ya que irá Mira, como hubiese en mi mano, yo tengo muchos pelos Y dije, ya se le empezó a caer el pelo a mami ¿Qué voy a hacer? ¿Tenías pelo ahí? Sí, entonces dije, pues ya estamos aquí, hay que echarle más Ay, no puedo creer que se te estaba quedando mi pelo en tu mano Sí, pero se miraba muy como shiny ¿Cómo se dice shiny? Brillante Muy brillante Estaba súper brillante y yo dije, pues yo creo que sí, que se le cae un poquito Como un 5% está bien, con que se mira así, bien brillante está bueno Yo creo que la gente busca estas máscaras para el pelo Para que el volumen del pelo incremente No, pero mira, ahí en tu cara A mí sí me gustaría tener un pelo mucho más Si puedes ver en tu cara ahí, cuando te dije que era como unas 2, 3 semanas Que te la tienes que quedar ahí la miel, te quedaste como asombrada Como que, ¿what? Sí, imagínate uno con esos 2 o 3 semanas Tú estás loco, Rayito Tú sales con unas locuras Yo no sé dónde tú entiendes y buscas todo esto Yo creo que es un guanek Hola, ¿cómo estamos? Ok, mira, aquí ya empezamos otro Ya le iba a decir, hola, amiguitos Es que siempre yo hago eso Mira, aquí es el segundo costumbre de que se hace cuando quieres mejorar la... ¿Cómo se dice? Health Como si quieres mejorar la salud... ¿Cómo se dice, mami? La salud La salud del pelo Mira, se le va a echar el aguacate Uh, el aguacate es muy rico Pero a mí no me gusta el aguacate Yo he visto mucha gente que se come el aguacate así nomás Lo muerde y a mí no me gusta el sabor así solo El aguacate con sal sabe muy rico Sí, un poquito de sal, jitomate Así bien mixteado está muy rico Pero así solo a mí no me gusta así mucho el aguacate solo Bueno, pues mira, lo metes aquí Después le echas este un poquito de huevo No puedo creer que le echaste huevo La yema ¿Cómo se llama el yolk en español? No, no es la yema Es el otro Ya me estoy confundiendo en inglés y en español El egg white, la clara La clarita La clara Le echas la clara Entonces aguacate con clara y después de eso ya creo que es todo lo que sea No le vas a echar nada más, es nomás eso Y lo tienes que mixtear pero súper bien mixteado Para que le pueda alcanzar a todo el pelo Oh, ¿sabes? También la otra cosa es digamos que no tienes mucho aguacate Le puedes echar un poquito más de agua para que se haga más volumen Y puedas agarrar todo el pelo Ah, para que esté como más suave para echarlo Y también le echaste mayonesa Se me olvidó que le eché No puedo creer Tú sí mezclaste mucha cosa, Rayito ¿Qué es eso? Mira, le eché aguacate No, yo no puedo creer Claro, tú me pusiste eso en el pelo Y le mayonesa Y empezó a oler un olor Porque la mayonesa con esa clara empezó a oler así feo Y dije, no creo que mami va a querer ponerse esto en el pelo Mira cómo te quedó Bueno, aquí yo ya llegué bañada Y ya tenía el pelo limpio Después del experimento de la miel con el aceite de coco Y me acuerdo que estaba muy suavecito Estuvo muy fácil de lavar el cabello Yo le eché primero el champú con agua Me lo enchampuse bastante ¿Y cómo se sintió cuando me diste las manos así cuando estaba seco? ¿Qué se sentía? No, estaba súper horrible Estaba muy, pero muy pegajoso Tenía que primero mojar No, pero después Después de que le echaste el jabón ¿Cómo se sintió ya? O ya después de haberme lavado el cabello ¿Notaste la diferencia? Sí, la verdad que sí se notó la diferencia Estaba mucho más suave Como que más Con más volumen ¿Y el olor? ¿Quedó algún olor de la honey? No, no se olía mucho el olor de la miel Ni del aceite de coco ¿Y peinarlo? ¿Y cuando te lo peinaste, qué pasó? ¿No le pasó nada? Peinarlo fue muy fácil Lo desenredé fácilmente Yo creo que sí funcionó este experimento Oh, wow Entonces yo creo que eso recomiéndalo Sí, lo recomiendo para todas las mamis Para que se lo hagan en su casita Pero a las mamis y no a los nenes Si tú quieres hacerlo Asegúrate que tienes que preguntarle a tu mami O a tu papi O a tu abuelito O a alguien, a tu tía De que te diga que sí lo haces contigo Porque si tú lo haces sola Imagínate, nos van a regallar a nosotros Uy, no Yo estoy muy nerviosa de ver lo que va a acabar de pasar aquí Porque yo no lo vi Yo lo sentí Pero yo no lo vi Yo sentí esos trozos de aguacate en mi cabello Y estaba súper nerviosa ¿Qué es eso? Sí, cuando yo lo mezclé Ya no lo miró Pero ya le dijo que Cúbrete con la toalla Y ya se lo cubrió con la toalla Y no se miró como el olor Pero tú dijiste que no olía mucho, sí No, no, no No se olía mucho Pero sí se sentía como esos trozos de aguacate Como que no lo mezclaste muy bien Yo creo que tenías que haber mezclado mucho más Sí, como en la licuadora Para que quedara como más cremoso Más fino Sí, yo creo que sí Más fino Y no tuviera troncos Ese es un gran punto Hay que darle a los amiguitos y a las mamis Bueno, a las mamis principales De que cuando hagan este experimento Lo mezclen con una licuadora O con un mocajete Un mocajete estuviera buenísimo Sí, exactamente Porque lo que veía Es que caían troncos de aguacate en el piso Sí, pero no Yo no lo veía Yo nada más lo olía Y yo dije, esto huele Pero es que yo también No me gusta el olor El olor El olor de huevo Porque huele, no sé Muy raro para mí No sé si a la gente le gusta Cuando huele el huevo Yo la verdad No podía oler mucho Lo que Esos condimentos Pero sí sentía como Un montón de cosas en mi cabello Que estabas poniendo ahí Eso se sentía como Uy, no sé A mí yo creo que me gustó mejor La primera que tratamos Porque cuando te lo estaba poniendo Como que sentí que Si te iba a hacer algo Al pelo Cuando te empecé a poner esto En el pelo Yo sentía así como Que te estaba poniendo Basura Como algo sucio No se sentía bueno No se sentía sólido Sí, eso sentía yo también Como que estabas cogiendo Un tanque De algo bien sucio Y pum Me vamos a echarle eso En el cabello No se sentía bueno Y no se olía bueno Pero el otro Estaba súper pegajoso La verdad No sé cuál es mejor Yo creo que el primero Pero yo sí les voy a decir Que yo creo que si tratan esto Lo traten el primero Como que sentí que se sentía mejor Y olía mejor Y ya cuando lavaste el pelo Como que se miraba mejor Yo creo que me gustó mejor La verdad Cuando uno se hace Estas máscaras en el cabello Hay que tener mucha paciencia Y realmente creer Que te va a hacer algo Muy bonito en el cabello Que te va a dar más volumen Que ya no va a estar tan seco Porque si es como aburridor hacerlo Sí porque tienes que echarlo O lavarte Y todo Y lavar los trazos Y aparte Y aparte dejarlo Por lo menos Yo creo que unos Una hora O dos horas Para que como que pueda Nutrirte el cabello Sí porque nosotros Lo dejamos por un buen tiempo Pero no tanto como digamos Yo creo que si unas cuatro O cinco horas Y lo dejas en tu pelo Va a ser muy mejor Que déjalo Unos cuantos minutos Sí ya te tienes que poner Como un gorro Para poder hacer otras cosas Mientras está el pelo ahí Cuando lavas los trastes O cuando vas a hacer la tarea O cuando vas a estudiar O lo que sea así Uy sí Pero bueno Mira aquí te lo vas a lavar Ay no No después de eso Es otro problema Cuando estás lavándote el pelo Todo eso se quedó verde Se quedó el olor del huevo No eso fue súper horrible Para lavarlo Porque No solo que salía Toda el agua verde Se veía el aguacate cayendo Y habían como trozos Por toda parte El pelo estaba como enredado Como pueden ver Ahí está todo ese aguacate En el agua Está saliendo mucho Se me estaba taponeando La bañera Entonces Bueno pero sí me gustó Todos esos experimentos El pelo sí me quedó Mucho más suave Espero que se suscriban Denle muchos likes Y nos vemos en el próximo Bye Bye